Todo lo que siempre he sido es más de lo que pedí Hoy que a mí no he decidido y es por ti Déjame, permíteme que me asome a tu pantalla No tiremos la toalla Quete, quete, te da tiempo todavía A montar la algarapía Bien, vamos a empezar A enterarme de lo que pone, si no, ¿cómo lo voy a saber? Usted sabe que esto no se puede hacer, ¿verdad? Sí, yo sí Yo sí, porque meto la uña, meto así en la pestaña, ra, 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 y me la llevo entera Y ya saco el sobre Total, si fuese el paquete de polvorones que le envió la semana pasada su tía Eulalia y tuve que tirar de cúter O sea que ha estado usted abriendo todos mis paquetes, ¿sabe que esto es un delito? Es que es un delito, ¿verdad? Curiosidad Que por cierto, enhorabuena Ya me he enterado de que se casa su prima hermana, la hija de su tía Eulalia La de los polvorones Ya le he confirmado que vamos ¿Cómo, cómo que vamos? Sí, no, mi mujer y yo ¿Y yo? Encima de no contestarle a los polvorones porque me los comí yo ¿Se va a presentar usted en la ceremonia? Usted no tiene conocimiento de nada No querrá un polvorón, ¿no? ¡No! Qué poca vergüenza rechazarle por segunda vez los polvorones a la tía Eulalia ¡Puanita Calleja! Estamos ya en la segunda fase del recorrido de este desafío extremo de hoy Tremendo, tremendo El frío nos tiene absolutamente derrotados Estamos a 10 grados bajo cero La situación es absolutamente extrema ¿Nos acompaña Carra Alejalde? ¿Qué tal, Carra? Al final se ha quedado una noche cojonuda, ¿eh? A 10 grados bajo cero, Carra ¿Ahí en Argoitia? Con esta temperatura se ponen las terrazas así de gente, poteando Déjate ¿Qué tonterías, Carra? Oye ¿Y ponte esta prenda? ¿Pero qué me das a mí un chamarro de colorines? ¿Para qué? Te meto una hostia que te arranco la cabeza Primero llegas tú y luego las muelas Te pediré un respeto, ¿eh? Estás hablando con la autoridad del frío Yo tengo ocho, ocho miles ¿Eh? ¿Ocho picos de ocho mil metros? Sí, yo ¿Ah, sí? Ocho ¿Y cuáles son esos ocho, pues? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Se están olvidados o qué? ¿Eh? K2 Y el K7 El K7 no es un pico ni parios, el K7 El K7 Es eso del flip-flip de las moscas El K7, sí Al menos, Carra Te pediría que te tomases esta barrita energética de trigo Para mantener las calorías en el cuerpo ¿Pero qué te crees que soy un jiguero yo? ¿Para qué me des trigo? Oye, si tienes frío Ya tengo yo aquí Mira Pacharán casero Hecho en el baserri Toma Prueba ahí Que eso no lo has catado tú Prueba ¿Y cuántos grados estamos hablando? No te lo digo Para que no se enteren los de la Organización Mundial de la Salud 300 grados Anda La botella trae ¡Bua! Está guachinado Joder, esto No, es aguachirri Esto no vale para nada Joder Está quemado Venga ¿Vamos a seguir con la montaña o qué? Yo te pediría, Carra Que nos dejemos de pacharanes y aguachirris Y que me ayudes a montar La tienda para ¿Pero qué somos? ¿Indios apaches nosotros? Para dormir en tiendas A menos no me fastidies Que aquí no se dorme en tienda Se duerme al raso A cuerpo Como se ha hecho toda la vida Anda, quítate cosas Que si no No vas a poder dormir, joder Que no se va a joder la noche Con el calor este, joder Tira para allá Que veas calor Tábano ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ha muerto, ha muerto Ha muerto, se conoce que ha muerto ¿Quién ha muerto? Mi primo todavía es el moscardón de la madera Pero, pero ha muerto de repente No, como sabes que vivía en la cola un borrico La dos y en los secos la sien Y se ha quedado en el ínte ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué sinvergüenza el borricón! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuántísimo dolor se ha colpado en mi pecho! ¿Se conoce que en tu pecho se ha colpado todo el dolor del mundo? Un minuto de silencio por mi primo Un minuto de silencio Un minuto de silencio Empeños a lo bestia Hola ¿Puedo entrar? No te oigo Que si ya el canal comín No, yo ya he comido Ya he comido yo ¿Puedes enseñarme qué es lo que traes? ¿Eh? 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 No, hey, you ¿Y yo? ¿Eh? No, hey, you And the second, me ¿Eh? ¿Y and the first? First, no First Ah, first Yo quería grafir de toda la vida Bueno, va Bueno, dime, ¿qué le traes? Oh, Dios mío Es un auténtico universitario licenciado español Y de los buenos buenos Cuando ese tipo apareció con aquel bulto enorme pensé Este tío tiene algo muy gordo Y acerté Tenía un auténtico licenciado español Tendré que llamar a mis socios Si quieres saber si algo es auténtico Vinny es tu hombre Necesito que valores a este universitario español que quieren empeñar Tengo buen ojo Déjame que lo analice bien A ver, bueno, eres un buen especímen, ¿eh? Está bien Pero, te digo una cosa Tiene callos en la mano De buzonear Sí ¿Tiene callos de trabajador? ¿Querías engañarme? No lo sabía Bueno, me gustaría ver sus papeles Aquí tengo su currículum Doble titulación, un máster Y también ha sido camarero Pisero Y estuvo de becario sin sueldo tres años Y se vi through menos esto de aquí ¿Cuál crees que sería un buen precio? Te garantizo que es un auténtico licenciado español De verdad Entonces puedo pagarte cinco pavos ¿Lo tomas o lo dejas? I know, I know un negocio Por lo menos Al menos dame veinte pavos, ¿no? Diez pavos es mi última oferta Está bien De acuerdo ¿Diez pavos está bien? Sí, sí Es un buen precio One, two, three, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y ten Estoy contento Sí He comprado a un tipo con tres carreras Por tan solo diez pavos Diez pavos Y la verdad es que he hecho un buen negocio No vamos mal, no vamos mal, pero tenemos que centrarnos, ¿vale? Últimamente parecemos más un coladero que otra cosa Vamos, vamos, vamos Por el lateral Perdona, ¿conoces ecologismo solidario? Muyanga, apoyado a tu compañero Señora, 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 por favor, me firma para salvar el planeta Para salvar las ballenas, firme, por favor, firme Vamos subiendo, flacando Una planita, para salvar el binocerol, por favor, no cuesta nada No me interesa Todos apoyando, venga Subimos Por favor, firme para reducción de gases intestinales Salvemos al binocerol de blanco Venga, sí Y no a los transgénicos Vaya tarde Vaya tarde que llevamos, majo Bueno, la verdad es que mal, ¿no? Los chavales han hecho presin, han hecho, pues eso, fuelle, ¿no? A percat, incluso placajes Pero las firmas no han entrado como se esperaba, ¿no? Así son las ONGs A veces las firmas entran, a veces no, ¿no? Y ya nosotros lo que estamos es pensando en nuestro próximo encuentro Fuera de casa, en la calle Preciados Que es donde tenemos que estar pensando, ¿no? Hasta luego Nos te la damos hoy No compra nada, caballero No La posición de los planetas no es la adecuada Para desembolsar maravedíes Adiós, joven Efebo Muy bien, hasta luego, buenas tardes ¿Qué? Oiga ¿Y esto? Y el maná brotó del profeta Sí, cayeron en forma de materia Todas las viandas Pero si está pitando la máquina, oiga No, es la señal De las trompetas de Jericó Raudos hemos de irnos ¿Pero qué vamos a irnos? Ay, que me parió Oiga Del gorro del profeta Emanuel Bien ¿Pero qué del gorro del profeta? Que se están llevando pantalones y de todo, oiga Formas de telas escocesas Cayeron gorros Pero bueno, pantalones y todo Cayeron pantalones de pana vieja Y de todo lo vivo que había en la tienda ¿De todo lo vivo? Pero vamos a ver, ¿usted va a que quiere un sujetador? Cayeron formas distintas Hijo mío Espérese que está pitando La cállica de esta pronta ¿Será posible? Era imposible de predecir Taconicie viva y falda Ya hemos de irnos El profeta requiere la huida La llegada del fin de los días está pronta ¿Y pronta que va a estar? ¿Y pronta que va a estar? ¿Será posible el chorizo? ¿Te parece que es lo que he quedado Con lo que yo he sido en el siglo XVI Y que me ve aquí huyendo Con una raza albisclera? ¡Chulito! Al menos algo he trincao El negociador ¡Dándonos lo que os hemos pedido! ¡Nos los derramos a todos! ¡Esto no es un juego! ¡Vamos, cierra! ¡Cierra! Capitán Manson de Asuntos Internos ¿Cuál es la situación, agente? Los rehenes llevan retenidos más de cuatro horas ¿Cuáles son las exigencias de los atracadores, agente? Cinco millones en billetes sin embarcar Un coche Y media hora de margen para poder escapar ¿No le sugeriría a un negociador? ¿Un negociador? Tenemos al mejor Si fuera mudo, reventaría Un hombre es capaz de sobrevivir toda una semana Con lo que una cabra vomita Es el mejor ¡Punto! ¡Diale a las perrillas y ese! ¡Puso! Demetrio Canzalmán ¡Diale a las perrillas y ese! ¡Demetrio Canzalmán! ¡Una máquina de hablar! ¡Traedlo! Escúchame, hijos. Les habla el capitán Manson de Asuntos Internos. Solo os pido que escuchéis un minuto al negociador y os prometo que al final tendréis un juicio justo. Está bien, pero solo un minuto. Si pasado ese tiempo no llegamos a un acuerdo, vais a sacar de aquí a siete fiambres. Quítale el poder. Atrás, atrás todos, atrás todos. ¿Qué va a hacer? ¿Pasa el caballo verde? Y dice, pues, agua, el macho. Y a veces ya digo, yee. Y salió y digo, tú, soñaba en la boca y le pegaba y le pegaba el hueso, un yancho. ¿Pero qué dices? Y había ido las piezas mías y las piezas tuyas. Y digo, tira, en la boca de los dientes hay un poco. Y dice, agua, el macho. ¿Qué dices, hombre? ¿Qué dices? ¡Date! Tenías que haber esto. ¿Qué estás hablando, hombre? ¿Qué dices, crente? Ya que haber sido el contrachapán todo lo sé cual diente. Está bien, está bien. Renuncio, renuncio. ¡Ey, ey! Y le pegaba, dice... Ahora, ya sabía que había cambiado un yancho. Ya había las piezas y ya venía a decir... Todo lo que tenía un yancho cuando ya le había dado el este. Pero ¿qué dices, crente, un yancho? Que llega el otro de los senador Pepe y sale con el camión, yancho, para empagar y dice... ¡Ey, sea la mierda! Va a pensar, yancho, que para el coche y va a ser una oveja en el campo. ¡Qué, cabrón! Si es que son cosas que, yancho, tú te pones a pensarlo y es que no. No puede ser porque, por mucho que lo piensen... Muy buenos días. ¿Quién es usted? No se asuste. Por favor, soy el maître de las máquinas esplendadoras. Y estoy aquí para sugerirle alguno de nuestros productos estrella. Sí, yo solamente quería sacar un café... No sé, un café con sabor avellana. Sabia elección, sin duda ninguna. Pero permítame que le recomiende alguno de nuestros productos fuera de máquina. Esta semana, sin ir más lejos, queremos dar salida a un palé de Pipa Reines. Y lo más importante, por supuesto, es que no tendrá que irritarse los labios mientras las pela, porque ya lo harán por usted. Dos de nuestras mejores chev... Manoli Remedios, que las pelarán artesanalmente para usted. Y todo ello solo por 85 céntimos. Un precio poco asequible para la mayoría de los bolsillos, pero muy recomendado para paladares exquisitos. Permítame. Muy bien, me las quedo. Muy bien. El efectivo con tarjeta. ¿Le puedo firmar un talón? Por supuesto. Que tenga buen día. Muchas gracias. Igualmente. Churri, ¿estás contento? Sí. Aquí estás disfrutando mucho. La verdad que sí. Sí, señor. Aquí me veo. Por imbécil o por tonto a las tres. Depende de cómo lo quieras mirar. Llevo saliendo con esta chica un mes y medio. Me ha regalado una caja de experiencias. Fantástico. Con dos opciones de disfrute. Una semana en Tomelloso, vendimiendo desde las 5 de la mañana, estará con los huesos en punta o hacer puenting en el lago entre peñas. Evidentemente, escogí la segunda opción para impresionarla. Vamos de sobraos. Y es que vamos de sobraos y así nos pasa. ¿En qué hora? Ay, Tomelloso, ¿cómo te echo de menos? ¿Cómo te echo de menos? Oye, Churri, ¿con quién estás hablando? No, no. Estaba mirando lo de las normas de seguridad para hacer el salto limpio. Ah, vale, vale. Sí, hombre. Lo voy a decir, monitor. Antes de saltar esto es seguro, ¿no? Te veo un poco con miedo, ¿no? A ver, seguro, 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 seguro. En este mundo no hay nada, pero sí. Más que nada por lo que me han contado, viniendo de camino, que hay mucha leyenda urbana. Lo del tío que se desnucó la semana pasada en este puente. Sí, pero ¿qué? No suele pasar. O sea, quiere decirse que si hace un mes uno se desnucó aquí, haciendo puenting, estadísticamente este mes ya está cubierto. O sea, que puedo saltar tranquilo. Ya. Pero ¿y si en mayo de 2012, por ejemplo, no se descalabró nadie? Y las estadísticas quieren cerrar el ejercicio porque están en números rojos en este mes. No voy a saltar. Oye, Churri. ¿Qué? ¿Tienes miedo? No. ¿Seguro? Respeto. Respeto, respeto. Si la culpa no la tiene ella. La tiene Newton, que fue el que inventó la gravedad en 1687. ¿O es que acaso había gente que se desnucara haciendo puenting antes de 1687? No. ¿Por qué? Porque no había gravedad. La tuvo que inventar Newton. ¿Para qué? Para nada. Oye, Churri. Que estoy pensando que si no te apetece saltar, podemos ir a ver a mi madre, que vive aquí al lado y tiene muchas ganas de conocerte. ¿Eh? Salto. ¡Grave tu digno! Historias de Arriba Bajo Don Freilán. Sebastián. ¿Cree usted en la lucha de clases? ¿Cree que yo tengo tiempo para preocuparme de las peleas en los colegios? Con el debido respeto, Sebastián, no tiene gota conocimiento. Como usted diga, señor Márquez. Salió de las entrañas de su barrio. ¡Aca, taquita, un costurón, que tengo un ocho! ¡Venga, la cartera! ¡Umbra unos pañuelitos, trungo! Fue rechazado por la sociedad. Intentó triunfar en el mundo del espectáculo. Ya, ya estoy todo colocado. Bueno, que me abro. Que tengo lío. Venga. Hasta luego. Logró el mayor éxito posible. Ser entrevistado por Bertín Osborne. Hombre, ¿cómo que te estaba yo esperando? Que me han dicho que estaba en la cárcel. Por decir la verdad, dije, esto es un atraco. ¿Y? ¿Que era un atraco? Estaba diciendo la verdad entre un caído estético. ¡Qué despedida! Pero su momento pasó. Veo el juramento del jevi, aquel que hicimos. Digo que era una filosofía de vida. ¡Drongo! ¡Venga, tío! ¡Tirate el ron, tío! ¡Drongo! Y ahora vive lejos de los focos y la fama. ¡Makoy! ¡El último macarra! Pues no lo veo. ¿Tú lo ves? No. No hay, ¿no? ¿Perdona? Perdón. ¿Tenés cangrejo ruso? ¡Más fuerte, drongo! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte toda la vida! Esperando que alguien me hiciera esa pregunta, que si tengo cangrejo ruso, y te lo vas a llevar y de liquidación piquete de mosco. ¡Triño! 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 ¡Abrázame! ¡Venga, venga! ¡Ese que te va a... ¡Eeeeh! ¡Shh! ¡Dame lo que llevas, que me pongo nervioso, eh! ¡Mira, mira! ¡Venga, que te pides, que te metas dos guayas, que te da vuelta la melena, pringao! ¡Como que pringao, pringao de qué! Que llevo en la calle viviendo toda mi vida, tronca, escuchando a leño. ¡Cuidado! ¡Mira, mira quién se ha criado con leño! ¡Mira, de qué! ¿Te gusta leño? ¡Claro! ¿Triño, mamá? ¡Tronca! Pero es que, ¿sabes a cómo, cómo abominó la estronca? Como llevamos ya un minuto con todo el lío, que a lo mejor nos estamos precipitando un poco, ¿no? Yo que nos demos un poco de tiempo y... y vamos viendo, ¿no? Sí. Que guay, tía. O sea, que me ha encantado y... Que me has robado la patata, tronca. O sea... ¡Pum! La patata y la cartera, pringao. ¡Venga, que te vayas ya! Venganza. Y entonces, ¿por qué repetir la rifa? ¿En serio, Kim? Sí. Nunca me habías contado esa anécdota, Kim. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Kim? Se han llevado a mano. ¡Kim! ¡Papá! ¡Vienen hacia aquí! Kim, si me estás oyendo, quiero que me escuches con mucha atención. Busca el dormitorio más próximo y métete debajo de la cama. Vale. Avísame cuando lo hayas hecho. Ya estoy. ¿Y antes? Antes no. ¿Pero ahora? Ahora sí. Lo mismo que antes. ¿Ahora? Sí. Bien. Lo que viene ahora es muy importante, hija. Van a secuestrarte. Entrará un hombre guapo de dos metros a la habitación. Cuerpo torneado. Ojos rasgados y cintura de avispa. Intentará encontrarte. No hagas ningún ruido. Tratará de que te entre la risa. Es posible que en la habitación haya una silla pintada de negro con titán luz o titán sport. Te hará movimientos lastivos a fin de que te entre la risa. No te localiza, al final te cantará una jota. Es importante cuando termine de cantarla que no digas riau riau. Porque vas a la tierra de Don Quijote. No digas riau riau. Por Dios te lo pido. ¡Amar de pueblo ya se aneja, pa! Riau riau. ¿Kim? ¡No, papá! ¡Papá! ¿Sí? No sé quién es usted. Ni sé lo que quiere. Si espera cobrar un rescate, le aviso de que no tengo dinero. Pero lo que sí tengo es una serie de habilidades concretas. Habilidades que he adquirido en mi vida profesional. ¿De qué tipo de profesional estamos hablando? Estamos hablando de oficial de primera en albañilería. No me interesa. Estoy dando el metro lineal de rodapié a 8,90. Bañera vieja que seguro que la tienes con... Robín ya y tal. Esa te la cambio por el plato de ducha en menor de una semana. Puede ser en cinco días. Venga, cinco días. Me interesa. No sabes en el infierno en qué te has metido, majo, con el tema de las obras. Se te va a caer el pelo. El pelo se te va a caer. Y hablemos ahora del polémico peaje de recargo, el conocido como impuesto al sol por el que se introduce un gravamen al autoconsume de energía solar o de energía eólica. Nutrirse, por tanto, de las placas fotovoltaicas y de los morinos de viento va a suponer un gran coste para los ciudadanos debido a los impuestos. Documentación, por favor. Le juro que no venía más de 80 años. No, no se trata de ningún control de velocidad. ¿Entonces? Dígame, ¿ha estado usted... No, 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 yo no bebo. Que sí ha estado tomando el sol. ¿Cómo? El sol. Sí, le comento por encima. No sé si sabe que la energía solar desde ahora está sujeta a un gravamen. Y consumirla al margen de la ley puede suponer sin duda ningún motivo de multa. Bueno, yo lo venía escuchando en la radio, pero la verdad es que no daba crédito. Yo, mire usted, yo vengo de Almería conduciendo. Puede que haya tomado algún rayico de show. Un rayico de dos, ¿no? Pero circunstancia... Quítase la gafa, por favor. Vaya, vaya, García. Háganle la prueba de la colorimetría, por favor. Ponce, Marisol. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo es que el tres? Estamos entre tres y cuatro, aunque yo me inclinaría el cinco. Más por el cinco, ¿verdad? Está bastante quemado. Vale, pongo cinco entonces. No, pero... Que ha tomado dos horas, tres horas el sol, ¿no? ¿A cuánto está el minuto de show el pirateo? Cuatro con sesenta céntimos. Pero no podíamos llegar a un acuerdo o algo... ¿Qué está intentando? ¿Sobornarnos? No, no, ni mucho menos, hombre. Bájese del coche. Lo único que digo es que a lo mejor yo dejo la luz encendida y ya compensamos un poco... Póngase, levante los brazos. Le duele, ¿verdad? No, no, no. Porque tiene el cuello como el pescuezo de un cangrejo. García se lo va a llevar al depósito municipal de la plaza de Colón, ¿de acuerdo? Lo inmoviliza, le pone los cepos hasta que llegue un orden judicial. ¿Y a usted por qué le han detenido? A mí, por consumir energía eólica. Señora, por favor, ¿quiere dejar de hacer eso? No lo estropee más, por favor. Hola, buenos días. Buenos días. Siéntese, caballero. Gracias. Usted me dirá. Bueno, yo venía por el método que tienen para dejar de fumar a través de la acupuntura. Efectivamente. Si usted se somete al tratamiento, dejará de fumar rápidamente. He leído que tienen en... Sí, aquí que si no consigues dejar de fumar, aunque te haya sometido al método, no tienes que pagar nada, ¿no? Usted hace el tratamiento. Sí. Que deja de fumar, paga 200 euros. Que no deja de fumar, no paga absolutamente nada. Vale, muy bien. Pues me parece muy interesante, la verdad. Bien, pues vamos a empezar haciéndole la fecha. Estupendo. ¿Cuánto fuma usted? Bastante. Yo creo que me muevo entre dos cajetillas diarias. Dos cajetillas, bien. Muy sencillo. Para dos cajetillas diarias, el método sería aplicarle 100 agujas de esta medida. ¿100? 100. Le he dicho dos cajetillas diarias y le he dicho dos, pero no. Sí, pero cuando estoy muy nervioso, raro a ocasiones, lo mejor que tal, pero sí, normalmente de media me suelo fumar una, 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 con cigarros sueltos, pero vamos, una. Bueno, si es una es mucho más sencillo porque ya solamente serían 50 agujas, pero de esta medida. Una cajetilla, una cajetilla me fumo, sí, pero, pero cada dos o tres días, que es que no, no he terminado de decírselo. Diez cigarros diarios, más o menos. Bueno, para diez cigarros es mucho más sencillo porque ya solamente estaríamos hablando de 25, 25 agujas, pero de este tamaño. Yo es que fumo así en ocasiones, es que a lo mejor hay bautizos o se casa alguien o que hay un, yo qué sé, un divorcio incluso, pero ya le digo que a lo mejor cuatro veces al año, cuatro veces al año. De vez en cuando. Sí. Me lo está usted poniendo muy fácil porque ya solamente serían cinco agujas de este tamaño. Estos son clavos de arbol ricos, ¿no? ¿Y cómo los ponen? En eso. No se lo va a creer, pero a mí el tabaco me da asco. Es que no me ha gustado de nunca, de nunca, los amigos fumarreando todo el mundo. A mí no me ha gustado. ¿No fuma? No. Pero hace un momento sí. Sí. ¿Y ahora no? No, ahora no fumo. Es verdad que no fumo ya. ¿Ha dejado de fumar? Sí. Pues nada, 200 euros. Claro. No, y lo peor de todo es que si lo analizas bien no se puede decir que sea una estafa. No. Es que le llevo dando vueltas, ¿me entiendes? Un rato y a mí la historia que me cuentas del fumi no me cuadra. Sí, es verdad, Pedre. Yo recuerdo que venía del Vietnam y el fumi venía de Camboya. Nos encontramos en Baden-Baden y le dijo, fumi, fumi, no tenemos nada que papearnos. Cogió, se metió la mano en la boca y con el metal de los bráquer tiró para arriba y le pegó un tordo en el pescuezo. El tordo dijo, muero en mí con lo que yo he sido, qué manera triste de morir. Y ese día comimos liebre con arroz, Pedre. Pero no ha dicho que era tarde. Bueno, si va a usted el detalle, tampoco hay sorprende. Sargento, ¿me puede precisar de qué conoce al fumi usted? La primera vez que oí hablar del fumi fue un día sin mucho frío ni mucho calor. Es que me encantan, te lo digo en serio. Los maratones me encantan. Porque mientras va corriendo notas tú que vas luchando por una causa justa. Salvemos al tábano perrero, ¿no comprendes lo que te digo? ¡Papá, el avituallamiento! ¿Pero para qué quieres tanto líquido? Si no sudas siquiera. Si hay que sudar, sudo a mi madre. Hijo, si te casas, paro. ¡Papá, que me orino! ¡Tatatatatel, muchacho! Vamos, hijo. Venga, hijo. Vamos, papá. Esto sí es felicidad, yo no te iba a descansar, rodeo de... Esto sí es fenómeno. Hoy nos acompaña en Salvados un personaje súper conocido en la Tierra Media, Gandalf. Bienvenido. Yo te saludo, Évole de Cornella, hijo de Antonia y Gonzalo. Gandalf, tú eres el único personaje que aparece en todas las películas de las dos trilogías. Sin embargo, en esta última película te tiras casi todo el tiempo sin aparecer. Llegas solo al final para ponerte las medallas. ¿No te parece, Gandalf, que es tener un poco de morro? Un mago siempre llega en el momento y lugar preciso. Ni antes, ni después. La gente se pregunta, ¿cómo siendo tú un mago alto y con poderes, le encalomas lo de destruir el anillo a Frodo? Un hobbit. ¿Pensaste en algún momento que vaya el hobbit y si lo matan, perdemos poco? Vamos a ver, Frodo es el portador del anillo y salvar al mundo del poder de Sauron era su destino. En el hobbit llegas a casa de Bilbo y le pides que mate a un dragón de 80 metros, midiendo él un metro veinte. ¿Qué nos suena esto a cachondeo? Bilbo Bolsón acepta acompañar a los enanos a combatir al dragón y a recuperar el tesoro por su propia voluntad. Ahí quería yo llegar al dragón Smoog. Bilbo ayuda a derrotarlo y a recuperar el tesoro. ¿Qué le queda a Bilbo de todo esto? Pues, pues la honra de su heroicidad. Te lo digo porque en la trilogía del hobbit lo único que le queda a Bilbo es ese anillo. Y luego ese anillo lo destruye su sobrino Frodo. Pero, ¿hay más tesoros? No. ¿Tienes algo que no hayas contado? Nada. ¿Seguro? Que no, que no tengo nada. ¿Estás seguro? Completamente seguro. ¿Algo habrá? No hay nada más. Que no, que no, que no, que no, que no, hombre, que no, que no hay nada más, joder, que si tuviera o tuviese algo más te diría que lo tengo, pero como no lo tengo no te puedo decir que lo tengo, no lo entiendes, pero si lo tuviera te lo diría, pero si no lo tengo es que no lo tengo, no te puedo decir lo contrario, si tuviese lo diría para que no lo tengo, ¿lo entiendes? Es que no lo tengo. ¿Y yo podría ver ese, ese anillo? Bueno, hice una copia de seguridad del anillo. Aquí está. ¿Qué me permite? Tenga mucho cuidado. Es un anillo para dominar el mundo. Su poder controla la mente de los hombres y los vuelve codiciosos. Siguiendo con la entrevista, ¿qué le parece si hablamos? Perdona, perdona un momento. ¿Me devuelve el anillo? Sí, te lo voy a devolver, sí. Ay. La gran evasión. Chavales, acercaros un momentito. Os comento por encima cómo está el tema. Es decir, si nos vamos a fugar, 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 fugar verdad, hay que hacerlo fino, ¿de acuerdo? Para que no nos pillen. Bueno, y si nos pillan los guardias, tiramos de soborno y listo. Es que no estoy hablando de los guardias. Estoy hablando de Hacienda. ¿De Hacienda? Muy bien, chavales. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos claro a quién hay que llamar para que no sacan la obra del culto. Claro que sí. A los rumanos del módulo 4. No, señor. Hay que llamar a mi cuñao. ¿Cuñao? A mi cuñao. Y dirás, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sabía que lo ibas a decir. ¿Por qué? Pues porque es concejal de urbanismo del ayuntamiento de Alcafrán. ¿Qué conseguimos con eso? Que nos haga la obra del túnel y que no nos cobre el IVA. Y luego aparte, desviamos gastos a una sociedad pantalla que yo tengo a nombre de mi mujer. Y asunto arreglado. Nos van a devolver gastos de cantidades que no hemos pagado. ¿Cómo lo ves? ¿Y para qué queremos que nos devuelvan si ya estamos forrados? ¿Y por qué estamos forrados? Pues precisamente por eso. Porque nos devuelven cosas que nosotros no hemos pagado. Luis, si de repente viene el guardia de seguridad sin que tú te lo esperes, ¿qué haces? Le enseño el permiso de obras que me ha pasado tu cuñado. Sí, señor. Vosotros dos. Tenéis que guardar todas las facturas de los picos y las palas. Sabéis que al final de cada trimestre eso desgrava. ¿El cloroformo que le hemos dado a los perros para dormirlos también se puede justificar en la declaración? Nosotros lo vamos a meter por si acaso. Joder, si ha colado la celda como segunda vivienda. ¿Cómo no va a colar eso? Agua. Agua que viene. Me encanta. Hay que deshacerse de estos documentos echando leches. Mira que los trajimos para que no nos implicaran. Pero es que nos implican a nosotros directamente. Hay que deshacerse ya. Pero ¿cómo? 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 Cabaremos el túnel hasta rebasar los conductos de ventilación. ¿Y luego qué? Luego seguiremos cavando túnel. ¿Hasta qué? Hasta que desemboque en Suiza. ¿Pero cuánto nos queda de condena? 17 años. Ya. ¿Cuánto tardaremos en terminar el túnel? 20. Chupando del bote y viviendo del cuento. Pero vamos a ver. ¿No sería más fácil pagar la fianza? ¿Pagar? Lo hemos pagado en la vida. ¿Dónde están los principios? El que quiera cumplir la condena ya puede marcharse. El resto que me siga. Ya voy yo, Fabiolao. Oye, ay, 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 trompetorio, viva, anda. No te he visto. André, pare, chiquito. No te he visto. Y en tu casa, es una casa preciosa. Y en el Congo. Mi casa es la tuya. Y en el Congo, viste, una casa así. Te veo fenómeno. ¿Qué? ¿Qué llevas ahí? Un regalo. Ya, no, no te tenías que haber molestado. No, no, si no es para ti, es para mí. Me han regalado un queso. ¿Curado? No, enfermo, pero se está medicando. No, 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 no muevas. No, pues si yo no he movido. No muevas ni una. Aparte del futbolín, que no tenemos ni idea ninguno de los dos, lo que me han dicho a mí es, no ya jugando al fútbol, sino retransmitiendo tú como comentarista. Es un hobby, un hobby que yo tengo. Recuérdalo de cómo era. Ya, 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 Zarra, va, lleva a Zarra. Es un pase en corto. ¿A quién? Sobre Zarra. Zarra, un, dos, sí. Se regatía el primero, el segundo. ¿A quién? A Zarra, 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 Zarra. Zarra, Zarra, Zarra. ¡Garra, gol! ¿De quién? De Quincoses. Vámonos para adentro que me hielo. Que te he preparado yo hoy la comida, aunque no te lo creas. Te he preparado un menú, menú de destape. De destape. Sí, porque se destapa. Mira el chiste, vinos, pechuras y musas. Ay, claro. Los ochenta. ¿Por qué se denudaba todo el mundo? Mira, la gente tenía calor. La gente tenía calor. Bueno, yo, vamos a tomar el vinito. Echa, echa que gastas menos. Te voy a echar un poquito de vino en cuanto saques el queso. ¿Las magdalenas las has traído? ¿Eh? ¿Las magdalenas las has traído? ¿Eh? ¿Eh? ¿Las magdalenas? ¿Qué te he dicho que trajeran unas magdalenas? Ni una. Ni una. No, ya, ya está bien. Este está bien. ¡Hale! Uy, está fenómeno esto. Y yo, yo ya no quiero más. No, 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 es que no, no conviene abusar. Sí, ya, 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 sí. Esto tiene que ser de a poquito, de a poquito. ¿Qué estás cada día más joven? ¿Pero tú qué haces para conservarte eso? Ah, eh, duermo una tinaja de salfumán. Es que que salfumán penetra en la piel y llega la fascia. ¡Llega la fascia, la hace! ¡Llega! 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 ¡Y dos! Y las mulas te quedan menos dientes que una pava. ¡Uy! ¡Uy! ¡Desmuelao! Pero escucha, ¿tú sabes artes marciales? De pequeño en un gimnasio estuve. ¿En un gimnasio? Aprendiendo karate kue. Lo último en Japón. ¿Karate kue? Karate cuento. Karate cuento. ¿Pero y eso cómo es lo del karate ese? Oye, es un cálcer, estás en una tumbona y se está pegando otro por ti. Luego te ponen unas pinzas del coche, te lo cargan, te cargan la pelea por los tobillos y ya... ¡Oye, mira, anda! ¡Ya, ya! ¡Esa no me la sé yo, señor! ¡No! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué hago de aquí! ¡Y te vuelan los incisivos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hago aquí el rotor y vuela! ¡Cuidado! Me estabas contando lo de qué actor es el que más admiras tú. Tengo ahí la experiencia conocida al Pacino. ¿Al Pacino? Ya me contó cómo empezó la interpretación. Una historia muy triste. ¡Esa no me la sé yo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Qué hago de aquí? ¡Y te vuelan los incisivos! ¡Cuidado! 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 Ya sabes a qué te enfrentas. Que me estabas contando lo de... Lo de al Pacino. Es una historia muy triste. ¿Ah sí? Cuando me la contó vincé a llorar. ¿Pero cómo fue? Estaba... Estaba al Pacino de... Tendría 14 años. Y había... Y había un borrico pastando, comiendo miel. ¿Ah sí? Comiendo miel. Y llega al Pacino, le tira de... De la cola. ¡Ya! 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 ¡El borrico! ¡Ya! ¡Tiempo uno! ¡Ya! ¡El dos! Y no... No le dio tiempo. Cuando se despertó al Pacino, se lo encontraron en una era de membrillas. A 500 kilómetros. ¡Ya! 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 Y dice que vio la luz! ¡Uy! Y... 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 Y por el camino, la interpretación de... ¡Ya! Es tristísima, no me veas que estoy onge triste. Ni en el Congo he visto yo tanta pausa. Ni en mi vida. ¡Ahí va! Tiempo dos y ya las muelas vuelan. Ni una, ni una te queda. Una descripción perfecta de coordenada de libro, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Qué harta me he pegado arriba, de verdad! ¡Suéltame el sobao! ¡Ay, dame! ¡Suéltame el sobao! ¡Uy! ¡Esto era un fenómeno! ¡Ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué número causas? Yo, un 48. Tú piensas un gato y no se le ve ni el rabo. ¡Cuidado! ¡Cuidado!